Una condena de 631 meses de prisión que se ven representados en 52 años y 2 meses es la que en la mañana de hoy recibió el declarado coautor del homicidio del minero Jorge Enrique Tejedor ultimado a balo en pleno centro de Ayupar el 16 de junio del año 2017. Fue la causa por la que fracasó la audiencia de juicio oral que se realizaría en la tarde de ayer. Así lo dispuso el juzgado primero penal del circuito con función de conocimiento en el proceso que adelantó la Fiscalía Novena Seccional adscrita a la Unidad de Vida contra John Manuel Mendoza Romero, al cual imputó por delito de homicidio agravado en concurso con hurto calificado agravado, en concurso con porte ilegal de arma de fuego o municiones a las que no se allanó. El antes mencionado fue vencido en juicio por el ente acusador que para probar su teoría de que Mendoza Romero fue la persona que accionó el arma de fuego que mató al oxiso presentó los testimonios de seis testigos y varios elementos materiales, entre ellos los videos captados por las cámaras de seguridad apostados en los alrededores del lugar de los hechos, donde quedó registrado el atraco a mano armada que terminó con quitarle la vida al operador de maquinaria pesada de 61 años, que trabajó por más de 30 años en el Cerrejón y era natural de Urumita, La Guajira, y al momento del crimen estaba próximo a pensionarse. Con dichos aportes se habría desvirtuado la tesis de la defensa, quien con los relatos de su declarante buscaba demostrar que el sentenciado de 33 años había estado en otro lugar en el momento y fecha del crimen, ya que supuestamente celebraba el grado de su compañera sentimental. Ha encontrado este despacho posterior a la teoría de la Fiscalía basada en la declaración de un testigo presencial cuyo testimonio ha resultado meritorio de credibilidad conforme a la valoración racional efectuada, pero también coadyuvado por las imágenes extraídas de videos en las cámaras de seguridad instaladas en ese sector público, dijo las autoridades competentes, lo que demuestra que el acusado es una persona con capacidad para comprender la ilicitud de sus actos, dijo el juzgado al leer su fallo.